Y están aquí P.O.P. Directamente de la tierra de las palmas Y el de aquí Préjame Sé lo que te encanta Sé lo que te gusta Lo que te fascina Lo que quieres que te haga Nena, pégate Bésame, seduceme De una vez, dale Eso quiero ver Uno para arriba, dos para abajo Tres para adelante y cuatro para atrás Cinco brinca, seis se repite Se te lo mueve y no se detiene Pone energía todo el día Siente el body como se te gira Si pa' mami que nice se mira Y el booty mami como gelatina Todo el día Toda la noche Y energía Siente el workout Siente el workout Dale mamacita y no le pare Sé lo que te encanta Sé lo que te gusta Lo que te fascina Lo que quieres que te haga Nena, pégate Bésame, seduceme De una vez, dale Eso quiero ver Dale loro mami con la bicicleta No le pare nena, siga con su meta Dele pa' arriba, dele pa' abajo Ponga su party, yo lo trabajo Ten push up, ten squats Dele mamacita, cinco laps Dejiste su cuerpo, everlast Mira mami con la bicicleta Mira mami con la bicicleta Todo el día Toda la noche Que energía Siente el workout Dale mamacita Dale mamacita y no le pare nena Mami dame lo que quiero Dale una vez Cada vez que la miro gozando, peleando Tirando el party por la carretera Usted se sube y se baja, mami Coteñando por la escalera Trae su mini tanguita negra Que lindo, puri de piel canela Si usted se mueve también Mis ojos, mami Cómo le coquetea Ponga su party Ponga su party Toda el día Ponga su party Toda la noche Ponga su party Ponga su party Que energía Ponga su party Ponga su party Siente el workout Ponga su party Ponga su party Dale mamacita y no le pare nena Ponga su party Sé lo que te encanta Sé lo que te gusta Lo que te fascina Lo que quieres que te haga Nena, pégate Bésame, seduce y ve De una vez Dale, eso quiero ver Tú eres Sé lo que te encanta Sé lo que te gusta Lo que te fascina Lo que quieres que te haga Nena, pégate Bésame, seduce y ve De una vez Dale, eso quiero ver Me fascina la forma que Ya me aprende como me ve La manera de seducirme Esta noche voy a comerte Me fascina la forma que Tu piada me dice ve Imagíname lo que quiero Dale, de una vez No puedes ver Ve lo que te encanta Una vez